¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me has llamado tú? No, tú. Un momento. El Vigia lidera una misión al corazón de la furia. Quiere convertir el cenotafio en un arma. Hace poco hemos descifrado el archivador de los reguladores. Y sabemos por qué buscar líquias moldeadoras poco comunes. Quizá no lo consiga. El Vigia estaba allí cuando el dominio atacó Marca Libre. Logró escapar cuando el cenotafio destrozó la ciudad. ¡Oh, mierda! Es ambicioso, cruel y salvaje. Un encriptador increíble y un piloto excelente. Asusta hasta a los suyos. El corazón de la furia será su fin. Nadie sobrevive. Tú sí. Según nuestras fuentes, también sabemos que ha perfeccionado una forma de usar el poder del cenotafio. No podemos permitirlo. Obviamente. Debéis atravesar el corazón de la furia. Llegar al cenotafio antes que él y silenciarlo. Haced lo propio. Que hagamos lo propio es un puñetero cataclismo. Tiene razón. No estamos preparados. Ya veo. Sé de otros que sobrevivieron al corazón de la furia. Y no lo olvidan. Lo estudian. Venga ya. Debería saber de qué habla, pero... Mis antiguos socios, Haluk y Fei. Sabemos que el Vigia los persigue. Parece que Fei ha averiguado algo importante. Té en su ubicación. Oh, déjame a mí. Bueno. Haluk y Fei. Según nuestras fuentes, acabasteis mal. No sé. Nos distanciamos, sin más. ¿Ah, sí? Dicen que Haluk no te perdonó que lo salvaras y Fei se volvió... ¿A dónde vamos? Oh, ya. No fastidies. No, trabajan con la princesa Tsim. ¿De los reguladores? Por favor, no es más que una contrabandista. Una criminal de la peor calaña. ¿Les necesitamos? ¿Para atravesar el corazón y llegar al cenotafio antes que el Vigia? Sí, así es. ¿En serio? Tú y yo formamos un tándem genial. Por eso nos eligió Tassim. Tú me cuidas, yo te cuido. Vale. Oye, ya que el Vigia es lancero y encriptador a la vez, creo que a nosotros nos vendría bien otro combo de piloto y encriptador. Owen, paciencia. Las lecciones van bien, pero en serio, podría llevarte años. Vale. Será divertido. El campamento de la princesa Tsim es un circoambulante. Un circoambulante lleno de maleantes que querrán regalitos. Tendrás que llevarles algo. ¿Qué podría salir mal? Sí. ¿Qué podría salir mal?